Los papás, bueno, tienen el último chancecito este fin de semana, así como de... No, pero ya lo que fue, fue. Ya lo que fue, fue. Ya fue, como ya les dije. ¡Pero nos han protestado! ¡Ay, no! ¡Lo amamos! ¡Lo amamos! La verdad, este es un... ¿Qué se llama? Santi. ¿Qué? No, pero eso es un chiste interno. Es un chiste interno. ¡Es un chiste interno! ¡Es un chiste interno! Santi, cuando salves en la televisión, qué pena que yo empiezo como las mamás. Ojo, porque yo no me voy a... Ahorita lo voltea. Arreglar. Perdón, perdón. ¿Qué hago? Santi, ¿cuántos años llevas tú en la televisión colombiana? Yo sí. Me acuerdo y me reía mucho y me divertía mucho. Y hablábamos ahora que empezaste con Mari Méndez y con quienes más. César. ¡Ay, César! César es... Dirige a Juan Esteban. Dirige a Juan Esteban, imagínense. Juan Esteban estaba por ahí. ¿Qué hizo? Cuéntanos. Yo entré a estudiar Derecho. ¿En la entrevista? Entonces, sí, exacto. Yo soy abogada, amigo. ¿A qué una abogada? ¿De qué universidad? De la universidad. No es porque tú eres un muy buen lector. Entonces, como que siempre fue por los libros, te gustaba escribir. ¿Qué te gustaba? ¿Te gustaba hacer entrevistas, hablar con la gente o por qué siempre el periodismo? No, a mí me gusta escribir y a mí me gusta escribir y a mí me gusta... Hermanos, no. ¿Y tus hermanos a qué se dedican ellos? Sí, pero el comunicador era como... O el periodista era... ¿Y en esa época no era más difícil que ahora? Sí. ¿Ahora hay más libertad? Claro, pero en riesgosa, digo peligrosa porque este país... Seguridad. Sí. ¿Por qué no le pareciera ser? ¿Y qué fue lo primero que hiciste en periodismo, Santi? ¿Fue algo riesgoso, peligroso que escribiste? ¿O en dónde fue la primera vez que apareciste en televisión o...? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿En televisión? ¿En medios? No, en medios yo empecé a... Vine acá primero en Bogotá, pero yo estaba... Acaba de salir del externado. Entonces yo todo lo que podía tener que ver con Cali, pues, hacía... ¿Pero orden público sí? Entonces, por ejemplo, tu papá se publica, se preocupaba, no. No, no, orden cultural y toda esa cosa. Sí, ya no era tan peligroso. Entonces me fui más por ese lado. Después me fui a trabajar en el país. Estuve ahí de director de unas revistas de... Como de arquitectura y toda esta cosa. Sí. ¿Estuviste viviendo en Cali cuánto? ¿Tú eres Bogotá? Mi hermano es en Cali, sí. No, súper cachaco. ¡Súper rolo! ¡Súper cachaco! Sí, sí. Pero amo Cali. Sí, Cali. Yo la adoro. Cali es bien, mi hermano también vive en Cali. Sí, exacto. Es súper chévere esa ciudad. Y nacen con piernas izquierdas las dos. No, pero no hay rolo, rolo... ¿Rolo cachaco así, favor? Sí, no. No, es aburridor, no, no. Santi, ¿de todo lo que...? Pues la esposa actual de Carlos Vives es... Claudia Elena. Claudia Elena. Ahí se fue bien. Fue una recocha porque fue bien. Santi, de tantas cosas que has hecho, ¿cuál es ese personaje o lo que has escrito? No sé, el artículo que tú digas. Como que siento que esto me cambió y me hizo ir por este rumbo. De pronto lo digo por la actuación, por el personaje que tengo en mi mente, que es el del manejar. Marcó la historia de tu carrera. Algunos, como yo, te recordamos en Francotiradores, otros como Laura, ni idea. ¿Por qué? Mira, un momento. ¿Cuántos han sido ustedes? 20. Claro. 20 y 21. ¿Ustedes por qué saben que... ¿Casados con hijos existió? Porque igual lo recuerdo. Como a ti. No, yo aprendí. Yo empecé a llamar un poco con los de... Sí, sí. Lo voy a decir una cosa. Es que te lo pregunto porque cuando a uno le dicen algo así y uno no ha hecho su rico en vivo, pero iban grabando los capítulos en vivo. Entonces nosotros hacíamos una puesta en escena para cámara, digo, por la tarde. Pero yo contaba con una gente maravillosa al lado mío, que era Lorna, que era Fiti. Si se le olvida la letra, mami, ya yo. El libro hice. Pero afortunadamente aprendí a leer libreto. Entonces, bueno, a mí me fue bien. Pero nos pasaban pasos. ¿Tú tiempo hiciste eso? Eso fueron un año largo. A la clase la gente lo quería. Yo, a mí, pues que era divino. No, era divino, calistrino. Era malaclasonzo. ¿Cuántos calistos no vieron en la calle? Es que mire, eso, cuando ya... Yo no creo que hayan decidido eso, yo no sé. Hay métodos, pues sí. Hay métodos, hay métodos. Pues yo respeto eso. Pero yo cuando... Entonces cuando salió calisto, entonces dije, listo, pero no voy a ser un entrenador de fútbol normal. Entonces yo hice un tipo metalero. Uy, no, terrible. ¿El vestuario? No, pero Pepe era cagado en la risa. Entonces yo también me reía porque yo no podía hacerlo. Cuando se acabó eso, ya por fin me dieron, sí, usted va a ser calisto, pero Pepe me dijo, no, vamos a cambiarlo un poco. Y ahí yo agradezco mucho, Laura, inmensamente todo ese grupo que había ahí. Héctor Moncada, que es la libretista, me pusieron una camisa de fuerza de, no, calisto es un tipo alto, moreno. No, nada, nada. Pues que fue una creación, sí, de ahí como colectiva entre ellos y yo. Pero además me encantaba mucho morcillo. A mí me encanta morcillo. Y que la gente no sabe qué es eso, qué es morcillo. No, meter cosas que no están en el libreto. O sea, cuando hay un libretista. ¿Ya? Hasta ahí es el libreto. Alguna cosa así. Agregó una cosita más. Eso normalmente hay directores que no. Entonces yo por eso, tanto chiste de Calixto era... Lo rico es que a uno le pimponía en la... ¿Cierto? No. Santi, y yo siento que... Ay, perdón, tanta agresividad. Por las cosas todas asociadas. La gente en la calle como es contigo, sí es tan cariñosa, porque yo creo que sienten lo mismo que nosotras dos sentimos. Bueno, yo te conozco de estar trabajando en el canal, pero hay mucha gente que seguramente tiene la misma percepción de Laura. Es un amor de pantalla. ¿Sí es tan así? Sí, lo que pasa es que yo creo que la gente es muy bonita. Pero es que yo creo que... ¿Sabes qué creo? Yo creo que... Siempre ha sido bacán. Pero si eres tan así, Santi, ¿tú en tu casa eres así? ¿Un hombre divertido o eres un hombre estricto, serio, conocido? No, pues obviamente tampoco. Yo no soy así. ¿Qué te saca la piel? ¿Qué te saca la piel? Pero tú... Todos tenemos días de mierda y vale aceptarlos, porque digo, somos seres humanos. Pero tú eres la cara amable de tu casa, por ejemplo, si eres tan así. Ah, obvio, claro. Pues digo, uno procura, obvio, porque en medio de la familia todo es... No, uno aprende a todo. Pero son cosas de experiencia, digamos, que sí, uno procuraría... O sea, el desorden, el desorden te saca la piedra. Sí. Pues el caos que a veces es que tener hijos nunca... Exactamente. Ay, ya cuando tengan hijos... El tiempo que uno no puede estar, las fechas especiales que uno se pierde, parte de todo el mes. No, papá, no. Que se les tenga en cuenta, ¿no? Aquí han escrito y han dicho sí. Es que yo creo que en tu casa te lo celebra. Aquí no es la campaña. No, no, mentira. Cuidadito. Yo creo que todas las celebraciones pueden sonar... Yo le hago fiesta a un tinto, entonces a mí lo que sea que fue para ti. O sea, tú estabas primero mucho más joven, mucho más chiquito. ¿Cómo fue esa primera experiencia de eso, de ser papá? Pues eso. Sí, no. Pero llega un momento en que hay una confianza diferente, porque ella, por ejemplo, me pregunta vainas de... Vuelve, pues sí, un poco más... Es que la opción de educar es educar. Es que compartes más cosas por la edad, ya. Como ellos van creciendo y uno tiene diferentes planes. Cuando uno era chiquito, a mi papá yo lo veía en una posición de autoridad muy diferente a lo que uno ve. ¿Qué te gusta hacer con ellos? ¿Qué te gusta con Mare Paz, por ejemplo? No, porque no la tengo lejos, entonces no... Pero cuando la ves y aprovechas, ¿qué te gusta hacer o qué te gustaba hacer con ella? Es que hablar se vuelve otro tema. Hablar es una cosa de otras... ¿A otro nivel? Otros niveles, sí. La curiosidad por conocer vainas. Atreverse a... Es valiente para... Conoce. Y es un tipo que escribe muy bonito. De años. Y muy bonito. Muy bonito. ¿Ven y en sus...? Vicente se parece más a mí. Vicente es el menor. Es el más chiquitín. Es el de 12. Vicente es un mamagallista de tipo completo. Los otros dos son... Y van adelante de uno. Exacto. En eso. Pues en eso son los aviones. Pero digo también... No, pues los... Colombia, yo aprendí eso por eso. De él. Y lo hemos aprendido. Sí, y hacen avistamientos de pájaros. Del mundo. ¿Y él por qué? ¿Y te lleva avistamientos? Sí, sí. Y él sabe... ¡Eh, cállate! Una misla pechicolorada, no sé qué. No, aprende. ¿Tienes pájaros en la casa o no? Dime. Perros. Muy bacano. Pues sí, diferente. Enseña cosas diferentes. Es algo. Porque estamos en el mes del padre y estoy preguntando tanta cosa. Lo que quiero decir es... Sí hay gente que dice que cuando tiene como el último hijo, como el más... El más chiquito... Es que por ejemplo, si uno con el segundo se relaja con el tercero. Todo. ¿Te trasnochaste? Sí, mucho. Que cambio, volveré a como a releer lo que ya había... Ah, bueno, pero esto es diferente. Él se comporta diferente. Entonces, es otro mundo. Él se comporta diferente. ¿Y qué es lo que más disfrutas con él, Santi? Él pinta muy bien. O sea, todos tienen algo bien. Los pájaros divinos, o sea, porque él pinta y lo pinta muy bien en lápiz. Obviamente, pues son dibujos más... Pero no tiene nada que envidiarle de lo que hace él. Porque es muy... En eso es muy claro. ¡Ay, divino! Hombre, lo está muy grande, Vicente. Ya habla. O sea, panadero, mecánico, actor, lo que... La honestidad para todo es... Y decirlo. Ser real con los principios de uno también. Santi, hablaba precisamente al niño de eso que tú les has enseñado. ¿Cómo son esas charlas? ¿Qué les dices a tus hijos para que sean unas buenas personas? ¿La formación para ti? ¿Cómo es con ellos? Yo más que darle charlas, muy, muy buenos a los hombres. De pronto depende de la... Santi, tú... Ahorita te diagnosticaron una leucemia en el 2018. Ya estabas allá. Este... Santi... Yo fumaba. ¿No te acordás que yo fumaba? De hecho, yo fumaba de los 16 años. Solo paré en el... No, tampoco era tanto, pero yo alcanzaba medio paquete. ¿Diario? Sí. ¿Castante? ¿Y había parche? Claro. No, eso era su cuerpo. De papeadores. Sí, estaba muy mal. Mal, era que de verdad yo me sentía mal. ¿Cansado? ¿Pero qué te ha pasado? Cansado, te digo, fatiga. ¿Esto exacto ahí? Pero yo no había algo. Y entonces un día, bueno, tenía que hacer ese viaje allá a Manizales. Hice mi maleta. Efectivamente tenía como tres morados. ¿Y tú no te los habías visto? No, no. ¿No te habías dado cuenta que los tenía? Yo sí miraba y decía, pero miércoles. Porque ya me habían hecho exámenes de sangre y todo, obvio. ¿Ya había salido todo? ¿Qué todo es? Una persona normal puede tenerla entre 12, 10, 12, 15. Uy, no, pero... Pero digo, la gente es de una... Sí, no, esto es una cosa de fuerza mayor. Claro, pero la gente entiende la vida de lo que queda para afuera. De la pierna, punto. Claro. Es la salud. Era tu salud. Santi, ¿y cómo? Y ahí empezó todo ese periplo de... ¿Te meten en ese... ¿Explicó Santi en ese momento? ¿No te dijo por qué la transucción? Yo estaba ahí, que me internan, porque me ponen sangre y llego... Ya puede, si no se puede, que de hecho tengo entendido, Santi, que lo que hacen ahorita con el cordón... Este año hizo una cosa maravillosa. Tener la distancia, a descubrir ese Santiago de siempre. Sí, sí. Coger un lápiz, no poder uno cogerse uno, no poder uno darle la mano al otro porque no le da la motricidad para eso. No, no poderse uno por sí mismo, Santi. Eso era muy verdadero. ¿Cómo es? Ah, pero tú espérate, espérate, acabo yo rápidamente el rollo. Entonces, yo recuerdo que mis hijos, los mayores, estaban... Pero es como la energía, ¿no? Que no me pasaba... No, pero aquí no quiere decir que no me pasara con los otros, sino que con ellos. También hay compañía psicológica para los niños. Lo mismo que me explicaron a mí como adulto, a la familia... Sí. Y que es para todo el mundo... Ría, funciona, Santi. Hablabas ahora, pues, de todo lo que sentías tú, lo que escribiste ahí. Tengo, pues, la curiosidad de lo que quedó en esa libreta. ¿Qué escribiste ahí? ¿Qué quedó en lo que anotabas? No, yo escribía... Yo llamaba a gente, o sea, yo tengo gente que me dice... Usted me llamaba a las 3 de la mañana. Yo, primero, oye, supimos de tu vida, pero es que tú escribes muy bonito. Y me decía, ay, mi amor, no creo en eso. Yo, a mí, esos panes diarios de, no... ¡Oye, le dije! No, pues, mire. Entonces, mire, esto fue, además, una vaina por llamada. Y entonces, cuando volvimos a hablar, el es muy querido, me dijo un día, tú me puedes leer un pedazo. ¿Y qué decías? No, pues, quedó... Es que hacemos spoiler del libro. ¿Qué tipo de sentimientos estaban ahí? ¿A quién le escribías? ¿A tu sí? ¿Te hablas a ti? Sí. ¿Te hablas a ti? No, yo digo, yo me siento como... Santi, ¿y ahorita en ese... Claro, pues, una cagada, porque yo estando ya como estoy ahora, leo y yo digo, ay, ¿qué tal? ¡Ay, yo como puse eso! ¡No le puedes quitar la magia! No, 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 entonces, cuando me... Yo a veces, no, le digo... ¿Qué era lo que decías? Por ejemplo, cuando leíste ahí, ¿con qué te encontraste? ¿Doctores del dolor? Sí, claro, me digo, es para el dolor. ¿Especializados en dolor? Yo a mí eso me hacía mal. Yo siempre pensé, cuando yo no tenía ese libro, porque cuando yo estaba... La libreta grande. Y yo me acuerdo que una vez ya, cuando... Sí, sí, lo que... Y una vaina es loquísima. Pero... No, no, fresca. Claro, yo estaba acostado, entonces, Don Santiago, ¿cómo está? Vamos a mover la patica. A ver... Pero a mí todo eso me dolía. O sea, no era como mover la patica como aquí... No, yo sé que me la tienen que mover, y no mentí eso. Pero entonces, cuando yo la veía entrar, yo... O estaba... Mi mamá o mi hija o algo, y yo le decía... ¡Ah! Entonces yo entraba... ¡Don Santiago, ven los niños! ¡Vamos a mover las paticas! Está dormido. Y cuánto, si no eras solamente tú, sino que había más pacientes en esas condiciones. Entonces, imagínate, Santi, ¿y tú nunca perdiste la fe? ¿Siempre pensaste en que todo iba a salir bien, en que te ibas a recuperar? ¿O hubo un momento en que tú dijiste, de verdad, yo no sé qué va a pasar de ahora en adelante? No, 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 no. No, pero... Por andar en el boroló diario, grave, coja, bien, salga para el otro lado. Uy, estoy pálido. Esto no es una competencia, ¿a quién tengo que ganarle yo? El resto es pura adorno, pues. Tú nunca habías hecho esa reflexión, tu papá, Alfonso, murió de un accidente cerebrovascular. Sí. Y eso también tiene que ver, está pasando tú en ese momento, digamos, con esa experiencia que tenías con tu papá, nunca pensaste en eso, en eso, en caer en cuenta en que tienes que escucharte, tienes que verte o... Si es que hay personas que pierden el habla. ¿Ustedes? ¿Y para qué los controles remoto nadie lo limpian en los hoteles, ni en la casa, ni en ninguna? El teléfono y una cabina. No, 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 ni digas, porque eso me ha dicho. Santi, ahora estás en radio, tienes planes, pero la actuada... Ay, perdón, eso no es ni literatura. Ay, yo le creo, no le creo. No, no, no. Pero ya estás escribiendo, no, no. Escribiéndolo, pero si va a tener... Santi, ¿y la actuación qué? ¿Por ahora no? No, yo estaba abierta a todo, cuando me sentí como a moverse. Santi, estabas hablando, perdón, estabas hablando de esos aprendizajes de este último, precisamente, dices de ese aprendizaje que tuviste, de los cambios que vinieron con tu vida después de la enfermedad y todo esto. Santi, tengo una curiosidad y es si habían quedado, por ejemplo, palabras pendientes por decir a alguien o alguna cosa pendiente que tú hayas hecho después de pasar la enfermedad y de volver a vivir, que tú hayas retomado, hayas dicho, afectando personalmente. No, creo que... No tenías nada pendiente por ahí, ningún asunto pendiente. Me dolía mucho lo que decía yo, pues, de pronto, dar a mis hijos con la muerte. Sí, pues, es difícil para uno llegar a ese punto en el que tú estás. Claro, pero se nos olvida, es decir, no hay que esperar uno a estar llevado. Es difícil entenderlo, pero hay que hacer... Pero hay que prepararnos más tarde. ¿Le dijiste todo? ¿No te quedó nada pendiente con él? No, no, no. Yo aprendí a... No, yo le solté todo ahí. Eso para Santiago Rodríguez, chao, chicos. ¿No crees?